SER PODCAST ¿Qué tal, Aymar? Buenas noches. Se sabe muy poco hasta ahora, tan solo que, como dices, hay una mujer fallecida, tiene 34 años y habría muerto por las heridas provocadas por un arma blanca. También se sabe que hay una niña de 13 años herida al precipitarse desde un segundo piso a un patio interior de una finca. Está ahora mismo siendo operada en un hospital en Valencia. Y también se sabe que hay un hombre de 39 años detenido, aunque se desconoce si guarda algún parentesco con la mujer muerta y con la menor herida. Ya todo habría ocurrido pasadas las ocho y media de esta tarde en una céntrica calle de Sabón. La Policía Nacional, como dices, Aymar no descarta ninguna hipótesis, incluida la del crimen machista. Gracias Julián, empieza así, está. Tercera hora de Hora 25. A las ocho horas, a las seis de la mañana, dentro de ocho horas, expira la tregua entre Israel y Hamas en Gaza. Hay negociaciones en marcha para alargarla dos días más. Es en lo que confían los mediadores, como Egipto y Estados Unidos, pero el acuerdo todavía no se ha cerrado. En la anterior prórroga no se apuró tanto. No sabemos hasta qué punto eso es una pésima señal. Enviado especial de la SER, Nicolás Castellano, que está fallando. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Aymar. Pues no sabemos qué está pasando en esas negociaciones en Qatar. Lo cierto es que los dos rehenes liberados por Hamas ya están aquí en Israel. La liberación de los presos palestinos desde la cárcel de Betunia y su llegada al ayuntamiento de Ramallah están ahora mismo en marcha. Pero lo que no se acaba de concretar, Aymar, pese a todas las presiones, es la prórroga del acuerdo. Y como dices, nunca se había esperado tan tarde para anunciarlo. Estamos a poco más de siete horas y todas las miradas están puestas en Qatar, que suele anunciar esos pactos. Pero a pesar de las presiones, especialmente Netanyahu sigue con una dialéctica de vuelta a la guerra. Sabedor también que los partidos más ultras de la coalición que le permiten gobernar les están presionando para, si no, romper su pacto. Sí llega una tregua a largo plazo con Hamas. Pero también hay presión de la sociedad civil Aymar para que continúe la tregua. Mauricio Laspic, de Peace Now, nos ha contado al hacer cómo ve este momento. Creo que la extensión de este cese al fuego es positiva, ya que cada día que se extiende vamos a seguir viendo el regreso de nuestros hermanos, de los israelíes que están secuestrados en la franja de Gaza. Y esperemos que el gobierno sepa. En todo caso, Imar, sprint diplomático de última hora, pendiente del anuncio que puede venir de Qatar para evitar que las bombas vuelvan a Gaza. Mientras tanto, en Cisjordania el ejército israelí no afloja. Este es el funeral esta tarde-noche de un adolescente de 14 años al que el ejército israelí ha matado a tiros hoy en su última incursión en Yerim. Lo han matado a él y a un niño de 8 años y a dos personas más, Nico. Sí, cierto es que la violencia se ha disparado también en la franja, pero también aquí en Cisjordania, como tú decías. Las imágenes son brutales de esos vídeos y también ha sido muy emotivo el funeral esta tarde. Y es que, Imar, aquí en Cisjordania hay más de 250 muertos desde el 7 de octubre, en poco más de 50 días y de ellos son 60 niños, como estos dos de 8 y 14 años tiroteados hoy, abatidos por francotiradores israelíes. Una situación que denuncian los sanitarios de la ciudad y también el equipo de Médicos Sin Fronteras España que trabaja allí. Estamos recibiendo muchísimos informes y relatos sobre la destrucción de casas, las personas que han resultado heridas, incluso unos vídeos muy difíciles de ver en estas circunstancias cuando no estamos podiendo hacer nuestro trabajo de niños que han sido tiroteados por francotiradores. Les han llegado 8 heridos al hospital, varios de ellos niños, Imar, con tiros en el cráneo. Hoy lo hemos visto en vídeo, pero los ataques a los niños y a los jóvenes en Cisjordania son casi diarios. Gracias Nico, buenas noches. Hasta luego, buenas noches. En la mesa del análisis, hoy Lola García, directora adjunta de La Vanguardia, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. Ángel Monarriz, jefe de investigación de Infolibre. Buenas noches Ángel. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Y Valentina Martínez Ferro, politóloga, consultora y exdiputada del Partido Popular. Valentina, muy buenas noches. Buenas noches. Vamos a bajar. Tenemos unos auriculares, no sé exactamente en qué estudio, porque hoy estamos desperdigados por toda España, pero ahí hay unos auriculares de fondo que nos están metiendo un poquito de ruido. Vamos a bajar los compañeros. En este miércoles 29 de noviembre, dos noticias importantes. Hoy, la primera, las pensiones van a subir un 3,8% el año que viene. Un 3,8% de subida de las pensiones. Jordi Fábrega. Con la bajada de la inflación al 3,2% en noviembre, tenemos ya la media de los últimos 12 meses, que es la que se utiliza para calcular cuánto subirán las pensiones a partir del próximo 1 de enero. Y esa media es del 3,8, así que a partir del año que viene, todas las pensiones contributivas se incrementarán en esta proporción. Esto permitirá que, por ejemplo, la pensión máxima supere los 3.170 euros. Se incrementa en más de 115 euros al mes. La pensión media del sistema se incrementará en unos 52 euros, mientras que la mínima de jubilación para aquellas personas que tienen algún cónyuge a cargo superará los 1.000 euros. Ese 3,8% de incremento de las pensiones contributivas será también la referencia que el gobierno quiere llevar a la mesa de negociación del salario mínimo. Hay que recordar, en todo caso, que las pensiones no contributivas, que suelen ser más bajas, subirán por encima de ese 3,8%. Muy probablemente su incremento superará el 6%. Y Asturias por fin tiene AVE, que la conecte en alta velocidad con el resto de la península. Dos décadas han tardado las obras. Por fin llega el AVE. En ese tren inaugural ha viajado el periodista de la SER, Edu Hernández. Muy buenas noches, Aymar. Después de 19 años y una inversión de 4.000 millones, llega la variante de pájares, un hito ferroviario por la complejidad del terreno. En el acto de inauguración, además de la presencia de Su Majestad el Rey, estaban diferentes autoridades. Entonces, empezaba abriendo el acto el ministro de Transportes, Óscar Puente. El precio ha sido alto, pero que el valor es incalculable. Lo es porque implica un avance trascendental en la vertebración del territorio. Se sumaban los presidentes de Castilla y León y Asturias, Alfonso Fernández Mañueco y Adrián Barbón. Yo creo que hoy es un día perfecto para reivindicar, querido Adrián, aquello que nos une. 4.000 millones de inversión, no siempre reconocidos por otras partes que lo criticaban. Y despedía al evento el presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Tiene también un camino de soluciones para revertir el injusto aislamiento ferroviario y afrontar con nuevas bazas los grandes desafíos que tanto esta tierra como el conjunto de España tenemos por delante. Así que a partir de mañana, Aymar, todos los viajeros podrán disfrutar de esta infraestructura y moverse entre Madrid y Asturias. Gracias, Edu. Javois, buenas noches. Hola, Aymar, buenas noches. Por la variante de pájares va a pasar mucho más que un tren de alta velocidad, Javois. Mucho más, va a pasar una herramienta política formidable de un enorme calado que tiene muchísimas ventajas, que tiene todas las ventajas, como no va a tenerlas una vía así. Y también una descripción memorable de lo que hoy y ayer son las comunicaciones en este país. Dijo Sánchez, Asturias está más cerca de España y el resto de España se acerca a Asturias. Bueno, cuando Sánchez se refiere a España, se refiere a Madrid. Cuando se inauguró la alta velocidad a Galicia, después de 20 años de promesas, la gente que la inauguró, entonces los gobiernos del PP, se referían a la alta velocidad entre Galicia y Madrid. Para ir desde Cartagena a muchos puntos de Andalucía que están muy cerca de esta ciudad, compensa o hay que ir obligatoriamente por Madrid. Cuando se habla de España hay muchos políticos que inconscientemente, sin ninguna mala voluntad, se refieren a Madrid. Y es cierto que Madrid reúne a mucha España, muchísima España. Del mismo modo que es cierto que a veces los gallegos de Pontevedra nos apetece comunicarnos con Asturias o con Cantabria o con Almería y no sabemos cómo son esas comunicaciones sin pasar por Madrid. Y está muy bien que las cosas pasen por Madrid, ¿cómo me voy a negar yo a eso? Tanto como que no confundan a Madrid con España. Un beso, Javois. Un bico, chao. Una constitución que establece la libertad, la igualdad, la justicia y el pluralismo político como valores en los que se basa nuestra convivencia democrática. Unos valores que no están anclados en el pasado. Más allá de las apelaciones a la convivencia, a la unidad, a la constitución, que la ha citado ocho veces hoy el rey, más allá de esas apelaciones, el rey ha evitado cualquier mención a la justicia. Habría sido interpretada por unos o por otros como un mensaje en pleno debate sobre la ley de amnistía, así que el rey se lo ha ahorrado. A falta de jugo político que extraerle al discurso del rey, la atención se ha fijado en otro discurso institucional, hoy en el acto solemne de la apertura de la legislatura. El discurso de la presidenta del Congreso, Francine Armengol. La oposición se ha negado a aplaudirle, que es algo inédito. Le acusan de haber hecho un discurso político y sectario. Un mítin del PSOE, dicen. Vamos a escuchar un resumen del discurso de Armengol, en el que hemos incluido todos los pasajes que la oposición ha podido interpretar como más políticos. Ahora que vemos tantas democracias erosionadas por el empeño de algunos, tenemos que esforzarnos por conservar la nuestra intacta. Hemos afrontado un momento complejo. La formación del nuevo gobierno ha necesitado de tiempo, diálogo, negociación y toma de decisiones. La decisión de esta mayoría parlamentaria es legítima y en vana de la voluntad de los ciudadanos ejercida el 23 de julio. Distorsionar la realidad o cuestionar importantes valores democráticos desde la opacidad de la disputa solo va a aumentar la desafección de la sociedad hacia las instituciones. El entendimiento es clave en esta nueva época de pluralidad de la Cámara, de gobiernos sin mayorías absolutas. A lo largo de la historia de nuestra democracia, en esta Asamblea Legislativa se ha conseguido ampliar derechos y mejorar la vida de las personas, guiados siempre por nuestra Carta Magna. Me van a permitir que numere solo algunas de las medidas históricas que nos han llevado a ser el país que hoy somos. La Ley General de Sanidad, de mi querido y añorado Ernest Jouk, la Ley del Divorcio, la despenalización del aborto o la Igualdad para la Igualdad Efectiva de Hombres y Mujeres, la Ley de Pensiones no Contributivas, la supresión del servicio militar obligatorio, el matrimonio igualitario, la Ley de la Dependencia, el Ingreso Mínimo Vital o la Ley de Eutanasia, que han supuesto más derechos para todos y para todas. Este país está esperando que sigamos abordando urgentes desafíos colectivos. El primero, la lucha por la igualdad entre mujeres y hombres. 53 mujeres asesinadas en lo que va de año a manos de sus parejas o exparejas y dos víctimas de violencia vicaria. Debemos hacer más, mucho más. Como también debemos seguir trabajando por la eliminación de las desigualdades y la justa redistribución de la riqueza, dando más cobertura a los colectivos más desprotegidos, ampliando derechos, aumentando pensiones y salarios. Vayamos adelante con esta legislatura, que sostendrá las tormentas y las alegrías a las que se enfrentan la sociedad y nuestro país. Caminemos con esperanza y optimismo hacia este futuro mejor y más justo que está en nuestras manos. Muchísimas gracias. Igual se les ha hecho largo, pero es un resumen de dos minutos y medio de un discurso que ha durado 13. Les prometemos que hemos quitado todo lo prescindible. Aquí está todo lo que se puede interpretar como algo político de ese discurso. Y no hay más. Esto es lo que PP y Vox dicen que ha sido un mitín del PSOE. ¿Le puede parecer a uno más o menos acertada la referencia a leyes aprobadas por esa Cámara? Leyes que, salvo lo de la mili, por lo general, fueron impulsadas por el PSOE, rechazadas en su momento por el PP. Le puede parecer a uno más o menos acertada esa referencia, pero de ahí a decir que Armengol ha hecho un uso sectario y espurio de su discurso como presidente, pues hay un trecho. Algunos dicen en el PP que lo que ha molestado ha sido la referencia a la guerra en Oriente Próximo. Esto ha dicho exactamente Armengol sobre la guerra en Oriente Próximo. 31 segundos. No podemos obviar la durísima tragedia que es el conflicto entre Israel y Palestina y la compleja situación que se dibuja en Oriente Medio. Como dijo el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, la pesadilla de Gaza es más que una crisis humanitaria, es una crisis de la humanidad. Ninguna parte en un conflicto armado está por encima del derecho internacional humanitario. El alto el fuego debe ser definitivo. La única arma, el diálogo. Y ya. Esto es todo. Bueno, pues PP y Vox se han negado a aplaudir el discurso de la presidenta del Congreso, que por cierto, el Ríos Felipe VI sí ha aplaudido. Ha sido llamativo cómo ni uno solo de los 137 diputados que tiene el PP ha hecho siquiera el amago de descruzar los brazos ni el acto reflejo de ir a aplaudir antes de que sus líderes no aplaudieran. Nada. Todos tenían claro que ahí no se aplaudía. Se han quedado congelados en el momento final del discurso. ¿Alguien les ha dicho que no aplaudieran? ¿Cuándo les han dicho que no aplaudieran? Los jefes del grupo parlamentario han mandado algún mensaje, el grupo ese que tiene en WhatsApp todos los diputados, ¿alguien ha dicho no se aplaude? ¿O estaba ya decidido de antes que no iban a aplaudir? ¿Antes de escuchar el discurso? Bueno, hemos preguntado a diputados del PP y nos aseguran que no, que ha sido espontáneo, que les ha salido a todos a la vez lo de no aplaudir. Josué Coello, buenas noches. Buenas noches. Aymar no había terminado su discurso Francine Armengol cuando el acto ya había dejado de ser solemne para convertirse en el habitual sparring político que se vive en el hemiciclo sesión tras sesión. La presidenta del Congreso ha enumerado leyes aprobadas o recordado la legitimidad de este gobierno cuando sus señorías del PP y Vox se han enfadado con este tono y decidieron no aplaudir. Una decisión apoyada por Feijo que volvería a repetir. Lo volveríamos a hacer es lamentable y le aseguro que no nos gusta tomar esta decisión. Es el peor discurso de un presidente. Y es que a las reacciones populares no le han faltado calificativo, sectario, divisivo o irresponsable han sido algunos de los adjetivos que dirigentes del Partido Popular como Elias Bendodo, Cuca Gamarra o Borja Semper han dicho sobre el discurso de Francine Armengol. Y el discurso de la presidenta no ha estado a la altura ni mucho menos del acontecimiento tan importante que era hoy. Hombre, yo creo que sobre todo parece ser que esto de levantar muros empieza por la propia presidencia del Congreso de los Diputados en los actos institucionales. Lamentablemente la presidenta del Congreso ha actuado más como portador del Gobierno que conforme a su responsabilidad. Con dos palabras ha despachado Santiago Abascal su valoración del discurso. Para el presidente de Vox la intervención de Armengol ha sido un mitin. No ha faltado reacción socialista a la reacción popular. Pachi López ha sido la voz más contundente para criticar la actitud del Partido Popular. Para el portavoz socialista que no hayan aplaudido es una falta de educación parlamentaria. Que eso es no tener ningún sentido institucional. Ninguna respeta ni cortesía parlamentaria. Es no tener educación y no saber estar. También la nueva ministra de Igualdad ha valorado la crítica del PP con un acento más conciliador. Ana Redondo ha recordado lo que es el Congreso de los Diputados. Cada uno se retrata con sus acciones. Sinceramente en el Parlamento estamos representados todos. Es como digo la cuna de la soberanía popular la sede de la soberanía popular y lo importante es que lleguemos a acuerdos que lleguemos a aprobar leyes importantes para resolver los problemas de los ciudadanos. Ciudadanos que visto lo visto hoy pueden ir haciéndose una idea de la legislatura que tenemos por delante. No hay tregua tampoco en un acto tan institucional como Inane como está llamado a ser cada cuatro años la apertura solemne de la legislatura. Lola ¿qué análisis haces de lo que ha pasado hoy? ¿Hasta qué punto como decía Coello podemos utilizarlo como termómetro preventivo de lo que puede estar por venir en esta legislatura? Yo creo que sí que es un reflejo clarísimo de lo que va a venir en esta legislatura porque si en un acto institucional que a pesar de que no te gusten algunas cosas del discurso no deja de ser un discurso bastante plano en fin no entra en grandes contenidos es un discurso más político por ejemplo que el que hizo Meritxey Batet político en el sentido de que hablaba de políticas concretas mientras que Meritxey Batet hace cuatro años pues se centraba más en el funcionamiento de la democracia más que en políticas concretas pero si por señalar leyes que se han aprobado en estos últimos cuarenta años sí buena parte de ellas por parte del PSOE pero es que ahora mismo tampoco recordaría yo muchas en el ámbito de los derechos civiles que se pudieran reseñar de la etapa del Partido Popular aparte de esta de la supresión de la mili si por eso o por decir que este gobierno ha sido difícil de formar pero es legítimo pues si ya por eso no se aplaude vamos vamos mal y es un signo inequívoco de por dónde van a ir las cosas porque además lo estás haciendo en presencia del rey cuando el rey está aplaudiendo en fin va a ser complicada esta legislatura Valentina pues precisamente en el mismo sentido que está diciendo Lola yo creo que en esta sesión solemne de apertura de las cortes precisamente la presidencia del congreso yo creo que tenía que haber hecho también un esfuerzo un poco más fuerte para señalar para señalar esa institucionalidad y marcarla sin olvidarse que además hablaba en nombre de las cortes del congreso y del senado y en el senado hay mayoría del partido popular y creo que pues su discurso ha sido muy poco institucional es la primera vez en la historia que no se aplaude un discurso de la presidenta de las cortes es decir no creo que esto sea fruto de una consigna política como se decía Ismael al principio yo también he hablado con gente diputados del partido y en absoluto lo que te dicen es que bueno se sintieron agredidos y que esto se une también a ese muro que levantó el presidente del gobierno en la investidura de señalar muy claramente que hay 11 millones de españoles que se quedan fuera y enfatizar solamente una parte me parece Lola Lola perdona Valentina hemos hablado con diputados tú también has hablado me parece realmente difícil de creer que ninguno haya hecho siquiera el gesto de mirar a ver qué hacía la dirección del grupo parlamentario todos estaban mirando yo creo que ha habido mensajes una decisión política el no aplaudir parece que cuando se estaba haciendo la enumeración de las leyes ha sido cuando se han ido desatando bueno probablemente lo que ha habido es una sensación general de todos ellos pero desde luego consigna en el chat del grupo parlamentario no ha sido así y en cualquier caso yo lo que sí que creo es que es muy mala noticia que esta institucionalidad se rompa de esta manera en un día como hoy en una apertura solemne donde justamente lo que hay es que intentar hablar para todos donde no puedes institucionalmente es decir es labor de la presidenta de las cortes hacer que todo el mundo representara todos los grupos parlamentarios justamente ella hacía referencia a la pluralidad que ahí está representada pues creo que empieza también por ella hacer que todo el mundo se sienta parte de ese congreso en donde la presidenta no debe de velar por el interés de unos contra otros justamente con todo lo contrario Ángel yo creo que no hay no hay discursos neutros ninguno ni el que más lo pueda parecer ni el que apele a los grandes acuerdos de la transición y los grandes consensos y el abrazo entre españoles y la mirada conjunta al futuro todos los discursos tienen tienen ideología yo creo que mientras y es frecuentísimo que los que no deben tenerla los típicos discursos abro comillas institucionales por ejemplo de figuras como los presidentes de las cámaras leído el subtexto sea evidente que es un discurso alineado con el de la mayoría que lo ha colocado ahí en este caso al haber una enumeración de leyes al haber una alusión a la guerra en Oriente Medio al haber una alusión a la legitimidad del gobierno pues parece que del subtexto ha pasado al texto pero no me parece que haya dicho nada irrespetuoso ni que haya habido ningún ataque a la oposición yo creo que hay por parte del otra cosa es que sea el discurso más adecuado o que sea la forma más adecuada de enfrentarse a lo que para mí es evidente y es que el PP y Vox comparten la idea de que hay que otorgarle a cada sesión en el Congreso a cada jornada política al menos en este arranque de la legislatura un cierto ambiente de excepcionalidad un cierto ambiente de que están ocurriendo cosas absolutamente extraordinarias únicas vincular absolutamente cada acontecimiento cotidiano del arranque de legislatura con el drama de la ley de amnistía y todo lo que está por venir y las desgracias que nos están aguardando a la vuelta de la esquina independientemente del grado de coordinación que haya habido en el Partido Popular para quedarse de brazos caídos después del discurso lo evidente es que hay una voluntad generalizada de que no haya un día normal en la política española por cierto hay algo en lo que estoy convencido de que todos los diputados del congreso los 349 que no son Meritxell Bader no Francina Armengol todos pueden estar de acuerdo en que hay algo que podría dejar de hacer Armengol que es el uso permanente de citas todo el rato en el discurso una cita otra cita citas por todas partes que los ideales como quiso Clara Campoamor sean accesibles porque dejó escrito el poeta Joan Margarit que comprender es entender desde fa molt de temps me gustaría acabar parafraseando a Cicerón en aquella filípica vosotros vosotras no ambicionáis una cantidad de citas por metro cuadrado en los discursos de Francina Armengol que es notable Clara Campoamor Joan Margarit Manuel Marín el politólogo de Inés Jonquín hasta Cicerón tampoco hace falta meter citas por todas partes para enhebrar un buen discurso hablando de discursos el PP se prepara para tener un mensaje digamos a dos velocidades o a dos tonos el de nuevo portavoz en el congreso Miguel Tellado demostrado ya repartidor de leches dialécticas y el del nuevo portavoz nacional del PP Borja Semper que es derecha soft por lo menos en las formas David Junquera buenas noches buenas noches Jing y Yang en las portavocías para el congreso Miguel Tellado y para Génova Borja Semper una cúpula remozada muy femenina y con una buena dosis de ayusismo los últimos fichajes son una exconsejera madrileña Paloma Martín y una seguidora acérrima de la presidenta de la comunidad de Madrid la fue la breña Noelia Núñez la primera será vicesecretaria de desarrollo sostenible y la segunda de participación a lo que aspiramos en este momento con el nuevo equipo con Miguel como portavoz pues ampliar equipos ampliar las bases y también defender con contundencia nuestra postura en el congreso de los diputados es la nueva número 3 de Génova Carmen Fúnez en televisión española hoy se han conocido dos nuevas vicesecretarías más la leonesa Esther Muñoz se apunta la de sanidad y educación y Ana Loss va a ser la encargada de igualdad una vicesecretaría de nueva creación justo cuando muchos gobiernos locales de PP y Vox están eliminando las concejalías específicas en esta materia además se ha dado oficialidad a la tarea de portavoz popular de Borja Semper va a ser una de nuestras obsesiones hacer una posición contundente firme dentro siempre del respeto institucional el nuevo comité de dirección popular contará con 16 miembros 10 mujeres 6 hombres mañana se celebra un comité ejecutivo nacional para solemnizar los cambios Valentina tú que conoces bien esa casa por dentro qué lectura haces de estos cambios y qué busca Feijó con estos cambios a ver yo creo que hombre después de que Sanchez hiciese el gobierno pues le tocaba a Feijó presentar estos cambios y un poco su equipo después del año y medio y después de las elecciones yo creo que o sea entiendo que en Madrid quizás al conocerse menos pueda sorprender pero en realidad Feijó siempre ha estado muy cómodo trabajando con mujeres no hay más que echar un vistazo a sus gabinetes dentro de la Junta de Galicia y bueno su jefa de gabinete y su jefa de prensa son mujeres también que se las trajo de allí o sea que ese énfasis que ha dicho mucha gente de que es un una remodelación muy femenina pues sí y creo que bueno que tiene sentido para para el el curso político que está por delante y justamente el hecho de que de que haya se haya ampliado y de que haya más vicesecretarías de de temáticas ¿no? o sectoriales pues es incompatible con lo que decíamos en el primer comentario de cuál va a ser la oposición que va a hacer el Partido Popular porque justamente está súper pegado al terreno y y que se va a centrar en políticas concretas y para eso tiene tantísimas vicesecretarías que se van a ocupar de de sectores en concreto y y para dar bueno pues para hacer esa oposición contundente de la que habla Semper sin duda contellado en el en el Congreso va a ser así y y pues para poder hacer estos cuatro años o veremos los que quedan de legislatura pero creo que el mensaje por parte del partido además de rejuvenecerse y de tener caras nuevas que es prácticamente obligatorio cuando cuando llega un nuevo presidente pues tiene mucho que ver con la labor de oposición que se quiere hacer que parece ser que es muy constructiva al contrario de todo lo que lo que venimos diciendo insistiendo durante esta semana así que creo que en eso es una muy buena noticia una riz yo creo que la legislatura es larga y que no es posible que a lo largo de la misma feijo haga algún tipo de relectura de acontecimientos y pase a una posición constructiva en el arranque no me lo está pareciendo el rasgo que más se ha destacado de Tellado es el de su dureza a mí me interesa más la característica de la lealtad si con el tiempo hubiera una modulación en el tono estoy seguro que Tellado se adaptaría si es por dureza recordemos a Cayetana Álvarez de Toledo que también aparejaba un cierto grado de autonomía y acabó como acabó con Casado yo creo que feijo tiene en realidad tiene hecho digamos más o menos tiene hecho el guión de legislatura y tiene hecho su posición en el partido le hacen el trabajo realmente los dos grandes referentes que tiene dentro del partido a los que automáticamente y creo que de forma quizá a lo mejor algo inexacta atribuimos el característico de la dura que es Ayuso que es ese referente digamos más ideológico más continuamente en contraposición con la izquierda y el moderado el más suave que sería Moreno feijo de alguna manera ha conseguido colocarse como armonizador entre uno y otro yo creo que ese trabajo lo tiene hecho que le va a rentar porque además es la narración que se hacen de todos los cambios del PP siempre hacemos eso creo que por otra parte es una narración que obvia que en lo político en las medidas es decir en el acuerdo absoluto a que hay una alianza estratégica con Vox para llegar al poder allí donde sea necesario caso Guardiola y en lo fiscal en lo educativo en lo sanitario es decir como se presta creo que el PP es uno solo pero bueno sabe enchansarse digamos a través de los a través de los tonos haciéndose un partido digamos más ancho de lo que yo creo que es por práctica política el problema que tiene por supuesto es si va a seguir siendo su convivencia con su socio que es un partido políticamente muy difícil de ir en compañía con él Lola Sí a mí me llamaba la atención al principio que la voz digamos más dura más contundente fuera la del Congreso y en cambio la del partido la que es más moderada porque a priori lo lógico sería que en el ámbito más institucional te reservarás aquellos que tienen pues una mayor facilidad pues para llegar a acuerdos para entablar relaciones con otros grupos en fin para hacer otro tipo de labor pero como vamos eso a una legislatura en la que ya se ve de hecho Sánchez ha hecho un poco lo mismo en el gobierno ha puesto gente pues también con un perfil muy político pues ya se ve que el Congreso va a ser el lugar de la contienda donde vamos a ver los choques más potentes yo creo como dice Ángel que al final tanto Fijo como ha hecho Sánchez también es rodearse de gente muy política dúctil y muy fiel y que se puede amoldar en cada momento a lo que el líder necesita porque estamos en una legislatura decisiva y muy dura y al final te rodeas del núcleo que tú consideras que te va a responder de una manera más fiel a lo que en cada momento necesitas Valentina bueno no sé yo es que creo que es obligatorio para la oposición pues pertrecharse de una legislatura que la ha marcado muy claramente el presidente del gobierno en su sesión de investidura y ahí yo insisto en esta idea del muro que es la que él bueno señaló de una manera muy muy clara y con una ley de amnistía sobre la mesa y la oposición pues bueno con una mayoría absoluta en el senado y que tiene obligación de plantar cara y de dar respuesta a los 11 millones de españoles que se quedan sin sentirse representados y creo que en eso pues que es obligación de Feijó pues contar con los mejores y así lo ha hecho pero insisto también en que los cambios esto se puede decir de Tellado Tellado es una persona que claramente le conoce muy bien y es importante tener una sintonía personal y por supuesto lealtad porque nadie nadie se rodea de alguien que no del que no confíe pero todo el equipo que ha hecho en Genoa es un equipo mayoritariamente nuevo vamos de gente y como os digo muy 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 sectorial y creo que eso es necesario ponerlo en valor porque si no no estamos entendiendo tampoco lo que se está pretendiendo desde el partido de la oposición por cierto ¿dónde queda Esteban González Pons en toda esta renovación? igual es vicesecretario ahora son creo que 16 los vicesecretarios y renovación por adición bueno tenemos el horizonte de las elecciones europeas en el próximo curso y probablemente haya cambios también si hay otras elecciones pues se adaptará hablando de Europa el comité europeo de las regiones ha desestimado hoy una enmienda contra la amnistía que habían firmado los presidentes autónomicos del PP que pedía a la Unión Europea que prohibiera la concesión de este tipo de medidas de gracia cuando haya corrupción o condenas vinculadas a la corrupción la malversación de dinero y demás el pleno del comité lo que ha hecho ha sido aprobar otra enmienda que asume que la elaboración de amnistías e indultos es una capacidad estatal una competencia estatal y propone que quede en manos de cada país de la Unión los mecanismos y las circunstancias que rijan la aplicación de la amnistía el presidente de Murcia López Miras del PP había sido muy contundente pidiendo a Europa un apoyo claro y rotundo ante la ley de amnistía y ante lo que está haciendo el gobierno Sánchez lo ha dicho así con la ley de amnistía el gobierno de España quiebra el Estado de Derecho y la separación de poderes y elimina delitos a petición de los delincuentes con lo que a la amenaza que esto supone para nuestra democracia se suma el trato desigual a regiones como la mía ante este retroceso que se aparta de los valores de la Unión Europea es fundamental contar con el apoyo claro y rotundo con el pronunciamiento de la Unión Europea en defensa de la libertad la igualdad y la democracia en mi país esto es cuestión de todos les pido que no miren hacia otro lado los españoles les necesitan muchas gracias les pido el apoyo para esta enmienda gracias bueno pues finalmente no ha habido apoyo para esa enmienda y el Comité Europeo de las Regiones no la asume como propia hasta que punto le va a costar no solo al PP sino al PP y Vox más de lo que habían calculado encontrar en Europa una mano aliada en su pulso contra la amnistía Lola es que yo creo que toda esta estrategia de intentar buscar un pronunciamiento buscar un pronunciamiento como sea de cualquier institución europea sobre un asunto que es evidente que para la Unión Europea es interno creo que va a fracasar sinceramente no veo que ninguna institución relevante en Europa se vaya a pronunciar sobre este asunto de ninguna manera como no lo hizo tampoco en su día con el independentismo por mucho que lo buscó y por fío el independentismo para que fuera así que era lo que se buscaba en aquel 2017 y ya venía trabajándose desde hacía años yo creo que además ir divulgando en Europa que el estado de derecho en España es equivalente al de la Hungría de Orbán pues tampoco es muy propio de un partido que se dice partido de estado esto es lo que hacía Puigdemont hasta hace nada iba diciendo por el mundo que España el estado de derecho en España era como Turquía un poquito más allá pero no mucho más el otro gran partido de estado le está diciendo al mundo que para negociar entre partidos en España necesitamos verificadores internacionales que acompañen esas negociaciones y que además va a seguir ocultando la identidad de esos verificadores internacionales vamos a hacer una pausa mínima y les contamos como ya hay fecha para esa primera reunión entre el PSOE y Junts en Ginebra ya hay fecha va a ser con verificadores y el PSOE que habla una y otra vez de transparencia en sus pactos con los independentistas sigue ocultando la identidad de esos verificadores internacionales hora 25 PSOE y Junts se van a reunir este sábado en Ginebra la primera de las reuniones con verificadores internacionales que pactaron cuando firmaron el acuerdo para la investidura Guillermo Lerma buenas noches ¿qué tal Aymar? buenas noches PSOE y Junts vuelven a escudarse en la ya manida necesidad de discreción para no informar sobre los detalles de las reuniones que ambos partidos van a mantener tras días sin confirmar si los encuentros iban a celebrarse o no esta semana hoy hemos conocido que el primero será el sábado en Ginebra pero ni Ferraz ni los independentistas informan de la hora o del lugar concreto de esa reunión los socialistas tratan así de quitar el foco de las conversaciones con los de Puigdemont de hecho hoy uno de los negociadores el secretario de organización Santos Cerdán trataba de rebajar la importancia de la cita es una reunión de trabajo nada más por favor anunciamos cuando hicimos el acuerdo que iba a haber reuniones de este tipo no es la primera ni va a ser la última por lo tanto no hay que darle más importancia a una reunión de trabajo esa ha sido la única referencia que ha hecho un dirigente socialista a la reunión otros la han negado han dicho desconocer el contenido y han sido varios los ministros que han rehuido las preguntas de la prensa ¿y qué esperan de la reunión del sábado? ¿por qué no piden hacer público el nombre del verificador? por favor tranquila estamos tranquilos buenos días amenazan Jus de Moncao Ferraz justifica la opacidad diciendo que sólo cuando se produzcan acuerdos o avances muy sustanciales se informará sobre ellos se niegan también a explicar la identidad o el papel del verificador dicen que no es un actor político ni mediático y que necesita de discreción para que su trabajo que tampoco detallan tenga los resultados que buscan ambos partidos Lola García ¿de verdad pretenden ocultar indefinidamente la identidad de uno unos verificadores que van a asistir acompañar o lo que sea en esas reuniones entre dos partidos en las que se va a hablar de cuestiones importantes para la política nacional no se va a hablar de la vida interna de esos partidos hombre yo creo que a medio plazo va a ser difícil mantener eso en secreto lo van a intentar van a intentar que parece ser o por lo que ellos argumentan que ese verificador tampoco desea que se les haga demasiada publicidad en el comienzo de la negociación pero bueno yo creo que al final acabará saliendo hoy algún medio de comunicación hablaba de la fundación Henry Durán que es una fundación suiza que participó también en las conversaciones sobre ETA que tampoco se conoció al principio cuando empezaron esas negociaciones entre Guiguren y Otegi con esta mediación y que se conoce estamos hablando de una mediación entre un estado y una banda terrorista sí 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 absolutamente no y ahora estábamos hablando de dos partidos claro pero que se hablaba de esta fundación esta fundación es verdad que Esquerra Republicana recurrió a ella justo antes de negociar con el PSOE no como no como mediadores que sí que querían tenerlos como mediadores pero el PSOE se negó y la utilizaron un poco como para aprender entiéndase entre comillas como negociar como resolver conflictos o como abordarlos y podría ser podría ser esta fundación que es una fundación privada que está en Ginebra efectivamente y que se financia sobre todo con recursos de Suiza y Noruega y también de algunos algún otro estado yo creo que el PSOE intenta como bien decía vuestra crónica quitar el foco de hecho no quería pues ni siquiera decir cuando era la reunión pretendía que todo fuera bueno dejarlo en un segundo plano latente nos vamos a ir reuniendo y porque además los avances si es que los hay vete a saber cuándo van a ser y claro la otra parte no le interesa eso en absoluto a la otra parte le interesa estar en el candelero constantemente y le interesa estar presente y decir que hay este verificador y decir dónde se hace la reunión que tiene que ser fuera de España en fin todo eso o sea los intereses claro son muy contrapuestos y eso se va se va a ir viendo durante toda la negociación que además en fin yo no tengo grandes expectativas de que se vaya a conseguir gran cosa ¿cómo lo ves Monarriz? lo de la fundación Henri Dunant me parece alucinante es decir es que pierde las coordenadas sería a ver si por parte del independentismo permitir que se terminase trazando algún tipo de simetría psicológica entre ellos y lo que fue ETA solamente por parecer que tiene mucho estatus tu posición ten cuidado porque tu movimiento fue divisivo fue populista fue dañino pero no fue violento es decir si se trata de hacer evocaciones y esto tiene todo mucho de evocación el Estado que dialoga con los guerrilleros mediante un mediador es decir tiene más de psicológico que de otra cosa y de simbólico también pero que midan porque al final van a terminar traspasando líneas que ni para su propio relato pueden ser interesantes no lo digo si es así por eso lo he dicho en el terreno hipotético como se ha hablado de la fundación Henri Dunant me parecería súper inapropiado para el independentismo querer que allí se facilitase yo creo que en las líneas de crítica a la ley de amnistía hay dos que van a ir inevitablemente a menos con el paso del tiempo la primera es que supone una rendición nacional y la segunda es que supone un grave deterioro democrático y también creo que va a haber dos líneas dos frentes en los que no se va a dirimir este asunto que son los tribunales y la escena internacional yo creo que esto es un problema político español y catalán por supuesto que terminará dirimido políticamente en España y en Cataluña es decir en las urnas ahí donde en los otros espacios donde lo quieren llevar los que se ponen a la amnistía yo creo que el gran aliado que tienen ahora mismo para que se sitúe ahí es decir como un problema democrático español que merece ser examinado internacionalmente ahí tienen la ayuda inconmensurable de Junts que está absolutamente empeñado en su internacionalización en convertirlo en un programa democrático español el problema es que ha puesto cosas en el papelito del PSOE por mucho que ahora ya no le gusta leerlas ahora que ya tiene lo suyo que es la investidura ha puesto cosas en el papelito del PSOE que ahora le pesan claro ese verificador es una figura muy incómoda es una figura porque es una figura realmente indigna para el PSOE y sobre todo cuando el otro te la exige una y otra vez pero que el otro está en esa posición tonta y termino en el que ya ha entregado su parte él ya te ha hecho presidente ya empiezan las impaciencias hoy me ha parecido bueno pues la monta me va a tener que medir porque es verdad que él va a ser muy árbitro de muchas mayorías pero no puede estar desde el minuto uno al todo o nada no sé lo que le ha llegado a decir a Weber pero quizás sea pronto para meter a PP en posibles mayorías vamos a ubicar bien esta conversación a la que se refiere Monarriz anoche hubo una fiesta del diario político que es el diario de referencia en la vida política europea es un diario digital montaron una fiesta en Bruselas y allí en un momento Puigdemont se pone a hablar con Manfred Weber que es el líder del PP europeo y le viene a decir y hay un periodista de político que lo escucha le viene a decir oye Weber si Sánchez no cumple y no empieza a haber avances no descartamos terminar votando con el PP en contra del gobierno o en los presupuestos o en lo que sea esto me imagino la cara de Weber en ese momento esto lo debió escuchar el periodista de político y han ido a preguntarle después a Puigdemont y ha dicho sí, sí, sí dije esto yo no sé hasta qué punto aquí hay cuánto hay de escenificación de amenaza real de performance no lo sé pero bueno esta es la conversación performance ya te lo digo sí, sí, sí a ver en el acuerdo va incluido no por escrito pero sí verbalmente que se aprueban los presupuestos porque es que no tendría ningún sentido porque es que entonces en el minuto uno se acaba la legislatura y ya no seguimos hablando y se ha acabado la ley de amnistía y de hecho Puigdemont también ha flirteado varias veces con declaración sobre mociones de censura y cosas así una moción de censura con el PP y Vox y Junts en fin me estalla la cabeza sobre todo porque tiene un problema enorme que en España las mociones de censura no son destructivas son constructivas tienes que votar a favor de un candidato ¿de quién? ¿de fijo? el discurso del candidato sería digno de escucharse en ese caso porque conciliar las posiciones de Vox con las de Junts en un discurso puede ser muy complicado pero es que yo creo que formaba parte de una conversación informal e incluso me entonó de broma en fin no me parece que eso esté sobre la mesa ahora mismo ni mucho menos lo que pasa es que a Puigdemont ya le va bien que se difunda esto y que se cree esa expectativa Valentina no es lo que tiene tener estos compañeros pero a ver yo lo primero que diría es que efectivamente el gobierno tiene un problema de transparencia pero que viene de lejos yo siempre recuerdo que seguimos sin saber a día de hoy el calendario de apertura de las aduanas comerciales con Marruecos que llevan más de un año porque no hay manera de conocer esto y siempre Álvarez el ministro lo decía en nombre de la discreción entonces creo que el gobierno Sánchez desde luego tiene un problema enorme a la hora de explicar las cosas que ni él entiende probablemente por eso son tan difíciles de explicar y aquí precisamente en una ley como la amnistía y en toda la negociación que va a empezar a partir de ahora todo esto parte de una desconfianza entre las dos partes por eso estamos con un mediador internacional que es justamente para esa idea de tener un gobierno absolutamente legítimo es tremendo es desolador que tenga que pasar un gobierno legítimo por un verificador internacional eso es gravísimo no es el gobierno perdona es Valentina quien pasa es el partido son dos grupos parlamentarios y porque es Bolaños quien va a explicar la ley de amnistía a Bruselas a Reinders mañana jueves porque la hace el grupo bueno la hace el parlamento no aquí tenemos que ponernos o es el grupo parlamentario o es el gobierno pero Bolaños Bolaños va como grupo parlamentario el verificador no es entre gobiernos no el verificador es entre grupos parlamentarios pero el verificador es entre partidos entre partidos pero da igual no no el verificador es entre partidos sin saber quien es el mediador internacional y quienes se sientan por parte de cada uno de los partidos como digo estamos viendo que va Bolaños como gobierno a explicar una ley que ha sido propuesta por grupos parlamentarios o sea tan claro tan claro no debe de estar todo y no sabemos quiénes son los mediadores internacionales y no sabemos quiénes van a sentarse por parte de cada uno de los dos partidos bueno hoy hemos asistido sobre lo que se pueda hablar en esas conversaciones y demás hoy hemos asistido a un ejemplo de cómo Vox tira el PP accede a cuenta de la unidad nacional en Murcia han llegado PP y Vox a un acuerdo para los presupuestos autonómicos del año que viene una de las partidas que van a incluir es 100.000 euros públicos para la defensa de la unidad de la nación española en Murcia esto es la explicación que ha dado el portavoz del PP Joaquín Segado se introduce una partida insisto simbólica me parece que son 100.000 euros para bueno pues en el caso de que sea necesario adoptar alguna medida en defensa de nuestra constitución pues una partida a la que poder acudir para cualquier contingencia que haya que que cubrir no es tomarme una risa estar preparado para cualquier contingencia respecto a la unidad de la nación española con 100.000 euros públicos no es nuevo y además la cantidad es la misma en Andalucía se aprobaron 100.000 euros para dar ayudas a las comunidades de andaluces en el exterior para luchar contra la inmersión lingüística cuidado se terminaron diendo subvenciones en las comunidades bilingües que allí estaban los pobres andaluces ahí resistiéndose a la inmersión para ayudas pequeñísimas a asociaciones de andaluces en el exterior hay una dirección general de andaluces en el exterior se daban ayudas y se hacían para hacer juegos tradicionales encuentros se hacían lecturas y juegos típicos andaluces 100.000 euros todo evidentemente era una cuestión que metió con cansador el PP Box en la negociación con el PP para la aprobación de unos presupuestos luego en otro metió en ese caso te puede gustar más o te puede gustar menos que se terminen dando ayudas a asociaciones que luchan contra la inmersión lingüística pero bueno es un fin hay un fin tangible pero ¿cómo financias tú la lucha contra no a favor de la defensa de la unidad de la nación española tendrá que comer será un problema importante para el funcionario que le toque redactar la orden como lo fue aquí aquí se acordó luchar contra la inmersión lingüística que también era un fin ¿no? ¿cómo se lucha en Andalucía contra la inmersión lingüística? pues ahora te lo cuento y luego se le dio el artefacto institucional adecuado se aprobó la orden que pasó todos sus filtros y luego tuvo su traducción concreta en aquellos 100.000 euros pues ya aprobarán su partidita para darle forma al caprichito ideológico al caprichito ideológico de Vox aquí se cambiaron los estatutos de Extenda que es una agencia andaluza de promoción exterior para que también se dedicara a la promoción de la marca España porque lo había querido Vox en sus Bueno, tenemos Diplocat desde hace muchísimo financiado con los presupuestos de la Generalitat pero aquí se dice por lo menos hasta donde yo sé que es para realizar pues cualquier recurso estudio contingencia y no nos olvidemos también de que este año se cumple el 45 aniversario de la constitución será en diciembre pero bueno que en ese marco oye pues podrían hacer iniciativas que tengan que ver con la defensa de la constitución en esto tampoco es verdad que bueno que va acorde con una ideología o con un pensamiento que es el que tiene esta comunidad autónoma Pero en el fondo hay un planteamiento hay algo en Vox infantil hay algo en Vox de que su llegada al poder sirve para dar un desahogo a un determinado anhelo de tipo ideológico que luego se queda en nada porque yo creo que además eso no es lo que demanda en absoluto su base social yo creo que no han comprendido lo que realmente les ha dado un bocado tan significativo del electorado en España esa obsesión con lo anecdótico esos cargos institucionales permanentemente instalados en el ruido la medida para restregarse a la izquierda creo que se están yendo por están perdiendo apoyos por no entender que una vez que pisas moqueta te toca asumir un rol que ya tiene que ser diferente tiene que ser más solvente en fin creo que están en un momento pésimo como digamos como empresa política a pesar de que el contexto por la agitación en torno al problema catalán etcétera les podría ser propicio pero ni así se les ha ido tanto el poco talento que tenían que ahora mismo los venimos partidos totalmente desorientados pero refleja bastante de lo que se nutren o sea el destinar 100.000 euros a la unidad de España es una manera de decir la unidad de España está en peligro y eso es lo que les acaba pero con 100.000 euros ya ya es ridículo es absolutamente ridículo porque efectivamente con 100.000 euros no vas a proteger la patria pero es un poco así a mí me recuerda también en la época en la que la Generalitat abría oficinas que no dejaban de ser las mismas oficinas en el exterior que abren el resto de comunidades autónomas que prácticamente todas las comunidades autónomas tienen muchas repartidas por todo el mundo y abría oficinas de estas y las llamaban embajadas pues no son embajadas pues es el mismo tipo de resorte pues para vender a tu propia parroquia cosas que no son por cierto Lola publicáis hoy en La Vanguardia que el PSOE ha tanteado a Sumar para ir juntos en dos provincias gallegas a las autonómicas que son las dos provincias en las que Sumar no tendría opciones en caso de concurrir por su cuenta Ourense y luego dice Sumar que no que no se plantea esa coalición por interés que van a ir bajo su marca pero vosotros publicáis que ese tanteo por parte del PSOE sí que ha existido Sí esta mañana la vicepresidenta Yolanda Díaz estaba un poco ha reaccionado de forma un poco alterada después lo que yo he podido saber es que es que les había sorprendido digamos el titular en la portada ¿no? pero efectivamente el PSOE está intentando eso puesto que como sabéis las opciones de Sumar en Galicia y en particular en estas dos circunscripciones son son muy pequeñas por no decir nulas efectivamente con lo cual hay otros movimientos también Podemos también está hablando con el BNG ¿no? para poder dar sus votos al BNG de la misma manera que el Partido Popular ha pedido a Vox que no se presentará ahí pues para concentrar el voto lo máximo posible las gallegas van a ser un punto un termómetro a poner en muy poco tiempo muy interesante en esas estamos en esas estamos y le iremos contando en Andalucía hoy se ha celebrado el debate sobre el estado de la comunidad básicamente ha sido el debate sobre el estado de la sanidad andaluza y ha reconocido Juanma Moreno que tienen un problema que no es ni de lejos exclusivo de Andalucía pero que si se está dando en Andalucía él ha reconocido tenemos un problema grave con las listas de espera Radio Sevilla José Manuel Rebolo Hola buenas noches debate andaluz muy marcado por la sanidad y las listas de espera en esta tierra al presidente de la junta no le ha quedado más que reconocer los problemas en la gestión pero más allá de la sanidad en el debate de la comunidad Moreno ha redundado en los pactos de investidura a los que se ha referido mezclándolo con la conmemoración del 4 de diciembre andaluz fecha en la que hace 46 años los andaluces pidieron autonomía quién no lo iba a decir que 46 años después de la manifestación del 4 de diciembre íbamos a tener la necesidad de alzar de nuevo la voz para decir algo tan sensato y real como que los andaluces no somos españoles de segunda las palabras de Moreno han encontrado la réplica del líder de la oposición andaluza y portavoz socialista en el senado que aseguraba que el presidente de la junta no estaba legitimado para hablar de igualdad entre españoles y a Juan Espadas en el ejercicio de su autonomía financiera no prima en absoluto esos dos principios y usted lo sabe no trata igual a una persona con más nivel de renta que a una persona con menos nivel de renta por tanto no puede venir a dar lecciones de igualdad aquí ni a ninguna parte mucha Cataluña en Andalucía que la oposición ha intentado contrarrestar volcando de nuevo todas sus cuestiones en los problemas sociales de la comunidad escuchamos a Inmaculada Nieto portavoz de Por Andalucía y José Ignacio García de Adelante toda esa gente usted cree que hoy tendría una valoración positiva de su proceder gestionando la mayoría absoluta y los intereses de Andalucía con los mayores recursos a su disposición en la historia de esta tierra y eso sí es una verdad incontrovertida en su interés ya veremos por qué de aparecer en los medios de Madrid es mucho más rentable hablar de que se rompe España yo humildemente prefiero hablar de que en el centro de salud de Nueva Andalucía de Almería a las seis de la mañana está la gente cogiendo cita en cola así terminaba un pleno en el que eso sí el PP ha celebrado en varias ocasiones su acuerdo por Doñana a lo que ya llama el espíritu de Doñana Munarriz qué conclusiones se pueden sacar del debate de estado de la comunidad allí en el Parlamento Andaluz con respecto a los sanitarios la sanidad no la entiende solo con números si es con números el gobierno presenta unos números de inversión muy importantes y además crecientes cada año ¿qué es lo que ocurre? que la sanidad para entenderla hay que arrimar el oído hay que escuchar a la gente hay que escuchar a los pacientes a los sanitarios hay que coger cita la percepción ahora mismo en Andalucía especialmente en algunas zonas rurales de que de que si tú pides cita es que van a tardar en verte está extendedísima el presidente sabe que hay un problema hoy lo ha reconocido de manera así como con unos términos bastante contundentes que eso suele digamos de alguna manera ser recibido con cierta generosidad por la gente porque hay hay cabreo y preocupación con respecto a la sanidad y Moreno sabe muy bien que parte de la caída de Susana Díaz otra parte no pero una parte fue por el deterioro de la sanidad yo creo que Moreno le ha ido bien la primera legislatura con mucha confrontación con Sánchez mucha atribución de toda responsabilidad a la herencia recibida y un diagnóstico que mezclaba yo creo que triunfalismo y optimismo en dosis excesivas claro van pasando los años Moreno ya no es un recién llegado los datos de Andalucía que no olvidemos siguen siendo malos a pesar de la abundantísima propaganda no hay la anunciada convergencia si encima empiezan a dar problemas los números de listas de espera se revelan como malos en fin tiene que empezar primero a admitir la responsabilidad que le corresponde por los datos que van saliendo a hacer gestos de humildad y a pedir tiempo yo he visto a Moreno que ha sabido manejarse en una situación difícil y si me permite en un minuto ha hecho un movimiento político muy interesante va a salir a la calle el domingo mezclando 4 de diciembre que es una fecha muy sensible en Andalucía con el rechazo social contra la amnistía yo auguro un domingo de bastante gente en la calle y bastante foco para la posición andaluza y concretamente el pepa andaluz contra la amnistía 11 de la noche 10 en Canarias en la cadena ser hora 25 Aymar Bretos la ropa para mañana Jordi Carbobo buenas noches buenas noches mejor preparar ropa para la lluvia ropa impermeable porque menos en el Mediterráneo a lo largo de mañana sobre todo a partir de mediodía la lluvia se irá extendiendo por todo el país también alcanzará el Mediterráneo pero menos a lo largo del viernes una lluvia que irá acompañada de viento fuerte pero también de temperaturas muy por encima de lo que sería habitual para estas fechas esto también va a hacer ascender mucho la cota de nieve en las montañas que no volverá a bajar hasta el viernes y con este panorama de lluvia especial atención entre mañana y el viernes en tres puntos básicamente al límite ahí donde confluyen Salamanca Ávila Cáceres y Toledo se pueden producir acumulados de agua de hasta 200 litros por metro cuadrado y ha llovido mucho durante el otoño mucha precaución en los ríos también en la ibérica especialmente entre Burgos y La Rioja y otro punto donde pueden acumular cantidades parecidas a estas a los 200 litros en la cara sur de los Pirineos hasta mañana Carbo Buenas noches y vamos a actualizar la noticia que contábamos en Hora 25 en Ser Más hace nada menos de una hora en Sagunto Valencia hay un hombre detenido por la muerte apuñaladas de una mujer de 34 años y por la caída de una cría de 13 años por la ventana la niña está muy grave pero viva la mujer ha muerto la niña ha caído desde un segundo piso al patio Julián Jiménez última hora Buenas noches la mujer habría fallecido al parecer degollada por su pareja un hombre de 39 años que permanece detenido en dependencias policiales hasta ahora mientras una de las hijas de ambos una niña de 13 años ha tenido que ser operada en un hospital por las heridas gravísimas provocadas al caer desde un segundo piso al deslunado del edificio en el que vivía se investiga si la caída que ha sufrido esta menor ha sido accidental cuando trataba de escapar para pedir ayuda o si por el contrario ha sido provocada los hechos se han producido pasadas las 8 de esta tarde algunas fuentes hablan de que en la casa en el momento del crimen había otra hija mucho más pequeña que no habría resultado herida han sido los agentes de la policía nacional y la local de Sagunt los que han hallado el cuerpo sin vida de la mujer no se descarta ninguna hipótesis aunque todo apunta a un nuevo crimen machista El ejército de Israel acaba de confirmar que jamás ha liberado a 14 rehenes más 10 de nacionalidad israelí y otros 4 tailandeses que ya están en manos de la Cruz Roja camino a Israel última hora enviado especial de la cadena SER Nicolás Castellano ¿Qué tal? Buenas noches Aymar pues sí de eso sigue en marcha son en total 16 porque son 10 israelíes aunque hay uno con doble nacionalidad norteamericana 2 tailandeses 2 rusos y 4 tailandeses en concreto lo que no está en marcha Aymar a esta hora de la noche ya pasa la medianoche aquí es la liberación de los presos palestinos sorprende porque estaba previsto que salieran de la cárcel de Betunia con dirección al ayuntamiento de Ramallah vamos a estar muy pendientes de ese intercambio aunque se esperaba por parte de la autoridad nacional palestina que se produjera antes de la medianoche y tampoco llega noticias de Catar sobre esa posible tregua que concluye dentro de menos de 6 horas Nico gracias hasta luego 4 personas han muerto esta tarde ahogadas porque los pilotos de la lancha en la que intentaban llegar a España desde la costa marroquí les han obligado a lanzarse al agua cerca de una playa de San Fernando en la provincia de Cádiz y ha pasado lo mismo minutos después en otra playa cercana en Santipetri a otro grupo de migrantes también le han obligado a lanzarse al mar amenazándolos a punta de cuchillo pero ahí no ha muerto ninguno de los migrantes Isabel Villar los han podido rescatar pese a la fuerte marejada que había hoy en Cádiz soplaba mucho viento este es el vídeo que ha grabado el gerente de una empresa de windsurf de la zona que ha ayudado a sacar del agua a estos 8 migrantes obligados a lanzarse al mar ahí en Santipetri se han podido evitar las muertes no en la zona de San Fernando minutos antes ha pasado lo mismo los pilotos de la lancha han obligado a estos migrantes a punta de cuchillo según Cruz Roja a saltar de la lancha al agua 4 han muerto y 23 han podido ser rescatados con vida además hay 5 ingresados en hospitales algunos con cuadros de hipotermia la subdelegación de gobierno da por hecho que en los dos episodios estamos ante la misma lancha que primero ha ido a San Fernando ahí los pilotos han obligado a saltar a una veintena de inmigrantes y luego a Santipetri donde han arrojado al resto y después se ha dado a la fuga la guardia civil de todas formas lo está investigando ha puesto en marcha un dispositivo para encontrarla Javier González buenas noches hola buenas noches Javier tú eres el empresario de esa empresa náutica de la que nos hablaba Isabel habéis grabado los vídeos tú estabas allí en la playa de Santipetri en el momento en el que la embarcación ha lanzado al agua a estas personas ¿cómo ha sido? ¿qué habéis visto vosotros? Sí justamente lo hemos visto todos estábamos allí trabajando puntualmente porque ya nosotros estamos cerrados pero puntualmente hoy teníamos una tarea de trabajo estábamos finalizando y vimos venir la embarcación que de higo a brevas se ven pero sin inmigrantes si no se ven pues con traficantes de drogas o sea ¿era una narcolancha? una narcolancha sí, sí, sí súper potente con dos o tres motores y de estas que tienen 12 metros 14 metros y se pusieron nada a escasos 50 metros de la orilla nosotros estábamos a 75 y desde allí yo me quedé perplejo porque empezaron a tirar a los inmigrantes en una zona donde hay muchísima corriente y nada en el momento que lo vi sabía que no iban a llegar a tierra porque hay mucha corriente y tenía allí preparada una sodia de apoyo chiquitita un dingui junto con mi hijo fuimos directamente para allá y cuando llegamos nada que tardamos un minuto ya había tres boca abajo tres boca abajo se puede decir ahogado quiere decir que si no hubiéramos actuado rápido y lo hubiéramos metido en la embarcación que lo metíamos como sardinas ¿sabes? porque te iban llamando los demás no sabían nadar tenían mucha ropa tres pantalones dos chaquetones sitio con corriente excepto para abajo lo íbamos dejando en la orilla y el grupo de los clientes que estaban allí pues eran los que lo iban reanimando a tres y tuvieran que hacer la reanimación porque llegaron inconscientes en estado grave y luego el resto que los que yo vi mejor pues ya fui poco a poco yendo a por ellos ¿te has visto como ha sido el momento en el que los han lanzado? ¿qué ha pasado en la barca? ¿les amenazaban? ¿cómo ha sido? a ver yo no te lo puedo decir puntualmente porque yo lo he visto pero claro te quedas tan sumamente alucinado que dices no me lo creo o sea ahí sí hay una sensación de impotencia porque yo tengo un negocio allí justamente en la playa y yo decía estos chicos bueno tienen que ser muy habilidosos para salir del sitio donde lo tiraron porque hay que conocer y jugar con las corrientes e incluso una persona habilidosa o te dejas guiar por la corriente y estos estaban nadando al contrario bueno nadando chapoteando no sabían nadar y la persona o las personas que los han lanzado no sé se han quedado mirando qué pasaba con ellos que dice que dice han salido lanzados para afuera para la mar iban cuatro en el barco iban cuatro y como se puede ver en los vídeos han salido para la mar le importa un bledo como si fuera nada 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 le da igual la vida humana contaban que han pagado cada uno 10.000 euros por venir de Marruecos para acá y lo sueltan ahí y pierden la vida nada eso es lo que ocurre javier gonzález muchísimas gracias muy bien muy bien de nada buenas noches amen susi coordinador del área de migraciones de la asociación pro derechos humanos de andalucía buenas noches buenas noches nos llama mucho la atención lo que nos contaba javier que esto no eran pateras no eran cayucos esto era una narcolancha exactamente no es habitual que en el estrecho y más estos últimos antes estos últimos años ya que desde Marruecos este tipo de 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 lanchas o estas sodias con unos con unos motores motores potentes en Marruecos están prohibidas su su venta salvo en excepciones lo que son las mafias más poderosas de que trafican con el hachís son los que adquieren este este tipo de de embarcación por eso nos llama la atención una embarcación como esta pues que venga cargada con 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 personas es habitual o habíais conocido casos de bueno hablemos claramente de traficantes de droga que cuando no trafican droga cogen y hacen de taxi de cruzando el estrecho para migrantes es verdad que nosotros no tenemos sí que bueno hay que tener en cuenta algo muy importante que desde el norte de Marruecos estos de a partir del dos mil dieciocho aproximadamente el norte de Marruecos por la parte de la costa marroquí está muy bien desfilada por parte de la la fuerza de seguridad de desfilancia marroquí por tanto empezaron a llegar las embarcaciones tipo patera de madera pero ya desde el arache para el sur de Marruecos salían incluso del yadida del propio rabat de kenitra y tardaban unos cinco días aproximadamente la travesía hasta que llegaban a la a las costas gaditanas pero una embarcación de estas características hacía tiempo que no veíamos ninguna por 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 estas costas por eso nos sorprende mucho y aparte de eso hay que tener en cuenta algo muy importante de que desde el dos mil dieciocho se han reducido el las llegadas de embarcaciones a a través del estrecho en un ochenta y seis por ciento ¿Qué sentido tiene que los hayan ido dejando en el mar en diferentes grupos desde Tarifa hasta San Fernando? Bueno que no los hayan desembarcado todos en la misma playa es que intentamos entender qué ha pasado no 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 entendemos este tipo de maniobra que unos lo dejan en un punto y otros en otro en otro punto y y claro estamos investigando viendo tendremos que hablar con los con las personas recién llegadas y tal es muy complicado pero veremos al menos lo que se queden aquí y no sospechamos que aparezcan más cadáveres porque el estado de la mar ha estado muy mal por tanto no sé en las próximas horas o a lo largo de la mañana aparezca algún otro cadáver desgraciadamente Abin Susi coordinador del área de inmigraciones de asociación pro derechos humanos de andalucía gracias buenas noches buenas noches hora 25 aymar bretos posiblemente recuerden el caso de una mujer gallega con esclerosis múltiple ya muy avanzada que pidió la eutanasia la pidió la junta de galicia se la autorizó tenía derecho a ella estaba en un momento ya con la enfermedad muy avanzada le correspondía la eutanasia pero el día en el que los médicos fueron a su casa para practicársela la madre de esta mujer asesorada por la asociación ultra abogados cristianos se opuso a que los médicos entraran en casa les prohibió a los médicos entrar para que pudieran ejecutar la eutanasia que su hija había pedido tuvo que intervenir la justicia para garantizar el derecho a la muerte digna de la hija bueno pues al final esta mujer la hija hoy hemos sabido ha decidido rechazar la eutanasia una decisión que por cierto ha contado en un comunicado la asociación abogados cristianos radio galicia fernando becerra un giro inesperado la mujer de 54 años y enferma de esclerosis múltiple desde los 20 ha hecho una petición expresa de aplazamiento de la eutanasia según confirman a las ser fuentes de la consellería de sanidad el presidente de la junta alfonso rueda evitaba esta mañana entrar en las razones de esa decisión las razones para tener una policía en un momento y cambiar después no me las puede preguntar a mí hay que preguntarse a la persona que cambió la decisión desde luego nuestra intención en todo momento es respetar su decisión amparada en nuestra propia normativa y por lo tanto haremos al final lo que quiera esta persona un procedimiento un procedimiento de muerte asistida que había solicitado en varias ocasiones y que el comité de garantías había autorizado para el pasado 2 de noviembre ese día su madre se negó a abrir la puerta de casa a los sanitarios que venían a recogerla para practicarle la eutanasia aconsejada por la asociación ultracatólica abogados cristianos la fiscalía avaló judicialmente el proceso ahora la mujer ha pedido aplazar la eutanasia desde el mayor de los respetos a la decisión a la que tomó en su momento esta mujer y a la que ha tomado es terrible monarriz que una persona que toma esta decisión que no es fácil termine viéndose acosada y condicionada así por una persona que le quería a su madre obviamente quería lo mejor para su hija pero que estaba asesorada por una organización que está haciendo semejante batalla de este asunto como es abogados cristianos claro que llegó a presentar una denuncia contra el hospital de Santiago y contra el propio sistema público de salud yo claro al no tener las interioridades de cómo ha sido el cambio de decisión evidentemente como tú decías yo también lo tengo que repetir desde el máximo respeto sí que hay dentro de los ingredientes que conocemos de la historia el elemento más inquietante es el de abogados cristianos no por nada sino porque su trayectoria es una trayectoria de una organización muy sectaria muy radicalizada muy poco respetuosa con la libre decisión de las personas especialmente de las mujeres que se ha caracterizado por cruzadas siempre tremendamente eligerantes y con una idea en mi opinión muy estrecha de la libertad lo mejor sería tener la absoluta garantía de que de la misma manera que se exige una autonomía en la decisión de una decisión tan terrible como de la autonomía tenerla también en esta reversión de la decisión en cualquier caso espero que la vida le regale algunos buenos momentos todavía a esta mujer ojalá nada nos quedan unos minutos de programa pero quiero escuchar aunque sea fugazmente Lola García Valentina Martínez Cerro Ángel Munarriz vuestra opinión acerca de la noticia que hemos conocido esta tarde el jurado declara no culpables a los policías que durante la pandemia tiraron abajo por la fuerza la puerta de un piso en el que se estaba celebrando una fiesta en el centro de Madrid en el barrio Salamanca cuando no podía haber dentro de una misma casa personas no convivientes bueno pues había un grupo de chavales haciendo una fiesta llegó allí la policía les pidió 28 veces que abrieran que se identificaran ellos se negaron diciendo aquí no van a entrar ustedes en una orden judicial al final la policía tiró abajo la puerta con un ariete y después de un periplo judicial enorme finalmente hoy el jurado declara no culpables a los policías que estaban acusados de un delito de allanamiento de morada es un tema muy sensible este Valentina ¿cómo lo ves? pues la verdad claro con pleno respeto a las decisiones judiciales es verdad que que sorprende ¿no? que bueno que la patada en la puerta literalmente pues haya sido declarado no culpable pero claro en un entorno en el que estamos de de ley de amnistía con lo que pasó en 2017 pues puede uno entender que haya una amnistía total para lo que pasó en pandemia ¿no? que también era un poco que también era un poco es que bueno en esto termomix hay que tener Lola a ver por supuesto que es una está enmarcado en una situación muy excepcional bastante más excepcional que lo de la ley de amnistía o sea la pandemia era una situación tuvimos un estado de alarma o sea creo que si en esas circunstancias se explica esta esta resolución ¿no? que no sorprende tanto todos los que se lo saltaron nos lo saltamos de hecho de hecho se se coartaron o sea se cercenaron las libertades hasta extremos bueno hasta obligarnos a quedarnos en casa ¿no? de una manera que ahora casi nos resulta un sueño ¿no? una especie de de ensoñación extraña pero pero es verdad se llevó a esos extremos en una situación de gran excepcionalidad yo a veces me pregunto ¿no? hoy venía en el AVE y veía dos personas con mascarilla que debían estar con gripe o con COVID y me pregunto si volviera a ocurrir algo por el estilo o sea una situación de pandemia es muy posible que no llegáramos a aquellos extremos de ¿no? de cercenar las libertades de la forma que lo hicimos pero monarriz 30 segundos de cercenar las libertades y de cumplir las órdenes y no tocar una pandemia ahora yo creo que fuimos el país con lo sorprendente Ángel Chispón ¿tu posición? bueno ahora veo las imágenes y pienso así no sé entrar en una casa pero creo que mi yo dictatorial de 2020 hubiera dicho abajo con ella si hubieran sido tus vecinos tú encerrado en casa y los otros haciendo una fiesta para esa fiesta punto y 25 Soledad Gallego Díaz las fiestas de Navidad van a ser muy bienvenidas este año desde el punto de vista de la vida política si consiguen calmar durante algunos días la irritación y la inoportunidad que afecta a demasiados dirigentes políticos e institucionales de nuestro país ni tan siquiera ha sido posible celebrar el acto de apertura de la legislatura sin que se notara esa desagradable excitación el Parlamento es un lugar donde cada cual puede decir lo que quiere donde los grupos políticos se enfrentan y donde está previsto que se alcen las voces pero hoy no se trataba de una sesión parlamentaria en la que confrontar posiciones sino de un acto puramente institucional en el que se suponía que todo iba a ser neutral y razonablemente amistoso no ha podido ser y los aplausos de los diputados presentes no han sido una simple rúbrica de buena educación sino una manera de tocar la cara al adversario los diputados de la oposición porque no les ha gustado el discurso de la presidenta de las cortes demasiado expresiva quizá en ese sillón y los diputados que apoyan al gobierno porque querían dejar claro su apoyo a la señora Armegol y por supuesto faltaban como siempre los parlamentarios que representan a los grupos independentistas empeñados en hacer como si el acto de apertura de las cortes no les atañera una tontería menos mal que Felipe VI como todos los reyes europeos se tome en serio los actos protocolarios sobre todo uno como este que ocurre normalmente cada cuatro años tampoco hubiera sido mucho pedir que los grupos parlamentarios mayoritarios lo valoraran un poquito cerramos por hoy Lola García Valentina Martínez Ferro Ángel Munarrius un abrazo fuerte un abrazo buenas noches hasta mañana buenas noches adiós hora 25 con Eymar Bretos para no perderte ningún episodio síguenos en la aplicación o la web de la SER Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita